Se viene, tenemos en línea a las 9.17 a Héctor Toti Flores, que lo conocemos, es concejal, es referente social y político de Juntos por el Cambio, es habitante de El Pago Grande, que es La Matanza. Héctor, ¿cómo estás acá? Toti, te saludamos un abuelito más en Radio Rebelde. Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, acá tratando de ver y analizar en la Argentina y lo que se viene. Vos formás parte de Juntos por el Cambio, de la Alianza Juntos por el Cambio, para lo que se viene en el Balotage, el sector de Macri, Bullrich, impusieron, de alguna manera, que hay que apoyar a Milley, desde otros lados, como la UCR, fueron a un lugar más de neutralidad. Vos, Héctor, ¿en dónde te parás de cara al Balotage? No, yo, de entrada, antes, inclusive, que las definiciones que tuvieron la UCR y el sector de Bullrich, no tenía ninguna duda. Acompaño a la coalición cívica, en su postura también, de no votar por ninguno de los dos candidatos que quedaron para el Balotage, porque me parece que no son soluciones para la Argentina. La gestión de masa lo estamos viendo, lo conocemos, y las propuestas de Milley realmente son para una situación de la Argentina donde ya hemos pasado área, y creo que esta es mucho más profunda todavía, si se cumple todo lo que él había dicho en la campaña electoral. Así que, yo voy a pasar unas elecciones, como ya he pasado otras allá por el 2003, también donde no había candidatos para votar, porque veníamos desde una lucha en la calle contra el menemismo y la desocupación masiva, y también no teníamos una propuesta. Así que, no es nuevo para mí anular mi voto. Héctor, hablando de esa lucha en esos años contra el menemismo y la desocupación masiva, y que, bueno, hay muchas ideas que realmente se parecen a lo que el candidato Milley está dando como idea fuerza, las privatizaciones, vender la Argentina entera, con un grado también, le suma Milley de violencia, de aplastar al enemigo, habló, como dijo Larreta, Larreta dijo hasta que lo iba a matar. ¿Cómo verías vos esa Argentina, si gana Milley? No, la verdad es que realmente estaríamos en una situación muy complicada, porque dentro de todo el menemismo tenía una política, la privatización de las empresas públicas le dio el colchón como para poder sostener el uno a uno, y esa venta de las joyas de la abuela, como titulaba la nata en esos tiempos, permitió toda esa política que hoy no lo tenemos. Así que lo que dice con relación a eso es absolutamente inviable, a no ser que sea sangre y fuego, con lo cual mostraría un perfil de un gobierno no democrático. Y el menemismo, más allá de las diferencias políticas, uno podía hacer lucha, salir a la calle, había ciertas posibilidades como para poder hacer reclamos. Lo que plantea Milley es que va a combatir los piquetes a sangre y fuego, o por lo menos lo que dice en su discurso, y eso me parece que marca un retroceso enorme de una Argentina que quiere salir de la situación de violencia, que inclusive hoy se instala desde otro lugar, no desde la política, que afortunadamente hoy eso no lo tenemos, y no podemos pretender de los que somos más grandes, que hemos vivido una época violenta, volver a eso, al contrario. A mí me parece que tenemos que hacer un enorme esfuerzo para construir la paz. Héctor, el debate que abrió la candidata vicepresidenta, gran parte de la libertad avanza, sobre si son 30.000, si no son 30.000, sobre el negacionismo, sobre la liberación de genocidas que se va a conocer en estos días, ¿tenés una idea de eso? ¿Te interesa proponer algo en el medio de ese debate? Mira, la verdad que volver hacia atrás en muchos años, y mucho dolor en la Argentina cuando se trae esas discusiones que deberían estar saldadas como sociedad, lo que pasó en los 70 no se puede negar, más allá de las posturas políticas que uno tenga, eso es parte de una realidad, y causó enorme sufrimiento, enorme dolor. Bueno, algunos conocen mi postura con relación a la defensa de los derechos humanos de esos años, yo no siendo militante de las organizaciones armadas, ni nada por el estilo, sino por una cuestión humana, de solidaridad con lo que se sufría, esos familiares que perdían a sus seres queridos, y no sabían qué le había pasado, algo que está pasando hoy parecido también en Israel, esas cosas que te causan un enorme dolor, desde el lado en que estés de la política, pero fundamentalmente desde el lado humano, y yo creo que traer al debate electoral de nuevo esos temas marca que la Argentina avanzó muy poco con relación a la consolidación de la democracia y algunas cosas que deberían estar saldadas. A mí me parece que eso es parte de lo desatino absoluto que tiene la propuesta de mi ley, ¿no? Víctor, buenos días. Tomás García, te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo le va, Tomás? Bien, un gusto hablar con vos. Héctor, ¿qué pasó en Juntos por el Cambio? ¿Qué pasó? Porque se habla mucho desde lo que pasó antes de las PASO, después de las PASO, y termina, digamos, quebrándose un poco algunos sectores después de este apoyo a mi ley. ¿Vos cómo lo analizás, todo ese proceso, dentro de Juntos por el Cambio? Bueno, yo creo que el proceso después de la derrota del XIX, dentro de Juntos, no se tuvo una propuesta para encontrar mecanismos institucionales para el debate interno, y las internas, precisamente, que se dieron en esta elección a nivel presidencial, llevaron a una polarización que después es muy difícil volver para atrás en lo que se planteaban los candidatos. Y no se escuchaba a la gente. Nosotros que estamos en el barrio, que hablamos permanentemente con la gente, que salimos a caminar, no en la campaña electoral solamente, sino permanentemente, había un clamor que era que se dejen de pelear entre ustedes y vean cuál es el proyecto, tenemos que volver, la situación económica no se aguanta más, la situación de inseguridad causa muchísimo dolor, y veía que por arriba los dirigentes se peleaban realmente en cosas que a lo mejor no tenían sentido, aunque evidenciaba que había distintas posturas políticas que no se explicitaban abiertamente y que apareció ahora con la erupción de mi ley. Pero yo creo en la fortaleza de una propuesta política de cambiar el país desde el punto de vista de la defensa de las instituciones y de que eso también sea ordenado y que no termine en violencia, que es un poco lo que me motivó para estar junto por el cambio, con diferencia con algunos actores, pero bueno, como todo proceso de alianza, uno precisamente es una alianza con otros diferente y que tiene que transitar los caminos, pero yo creo que se necesita un gran debate con relación a cuál va a ser la postura y si hay posturas internas también que se pueda canalizar ese debate. Y Héctor, ¿cómo te cae a vos esto de los discursos de odio, que se está hablando mucho que hay sectores que por ahí se manejan su campaña en torno a eso, a los discursos de odio, a eliminar a otro sector político y demás? ¿Vos cómo te llevas con ese tema? No, mirá, yo la verdad que por personalidad y por convicción no creo absolutamente nada en eso, aún pasando situaciones complicadas, siempre he tenido una postura en cuanto a la búsqueda de la unidad, de la unidad en valores, de la unidad con las personas que más o menos piensan lo mismo y el que está enfrente tuyo, que tiene otra postura política, nunca puede ser tu enemigo. En ese sentido creo que más allá de posturas que uno puede tener radicalizadas con algunos temas, yo por ejemplo no tolero la corrupción, me parece que es una cuestión central de lo que nos pasa como país, fundamentalmente esta corrupción que también se instala en los sectores más pobres, que hace que terminen siendo clientes de la política y que no tengan una política de justicia social, eso tan caro que ha sido al peronismo y que nosotros en Argentina hemos vivido como una cosa importante desde la pobreza, con justicia social, o pensaba que podías ascender a ser de clase media a través del estudio de tus hijos, de tus nietos. Bueno, eso se perdió precisamente en esa polarización y en esa cuestión de que el otro es un enemigo. Yo creo que hay que terminar con eso, construir la paz y para eso se es poniéndole el cuerpo, no es solamente el discurso, es que yo le pueda dar la mano a quien lo tengo como adversario político y que quizás nunca vamos a estar juntos en un espacio, pero que no es que hay que eliminarlo, sino todo lo contrario, hay que entenderlo para poder debatirlo y poder ganarlo para las posiciones que uno cree que son correctas. Héctor, Toti y Flores, agradecemos mucho estos minutos, que nos diste aquí a Radio Rebelde. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande, que estés bien. Gracias.